Mi niña, ¿qué estás pintando? Mariposas. ¿Y por qué pintas mariposas? Porque las mariposas son libres. Otra de esas tantas historias que merecen ser contadas, historias que surgen en tiempos de pandemia. En esta ocasión, la protagonista es la niña Claudia Rocío, quien se dio a la tarea de crear desde el arte para que sus nasobucos invitaran a la fantasía. Podemos pintar igual que yo estoy pintando o ver muñequitos o ver las clases que dijeron por el noticiero que hay que ver las clases por el televisor y no por la maestra porque ya despidieron todas las aulas. Una historia contada desde las redes sociales. El director del proyecto infantil Dueños de la Fantasía del municipio de Jatibunico, Olisbael Basso, nos cuenta cómo la niña Claudia Rocío se convierte en la primera participante del concurso infantil de artes plásticas Yo me quedo en casa. Creo que el mensaje de Claudia Rocío es claro en este tiempo de quedarse en casa algo de lo que se puede hacer con nuestros niños desde el seno familiar. Los aplausos al proyecto infantil Dueños de la Fantasía que en tiempos de aislamiento social se ha apoyado en las redes sociales para mantener a todos sus miembros en plena creación. Ya sea realizando los ya famosos videos caseros o como la pequeña Claudia que ilustra en los necesarios nasobucos sus sueños de fantasía. Desde Santispíritu, son Marcos Ejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!